1, 2 y 3, venga ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que si nos viendas soplas ¡No serás tan feliz! A ver, sopla Venga Nicolete Sopla, sopla 2 y 3 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bravo! Nico, Nico Mira papito Hola, hola, hola Hola, hola, hola Mamá otra vez y soplo yo, ¿vale? Venga hacerlo con chido Bueno, voy a hacer real aquí Gracias Genau T着que понимada Olvego Paloma waktu Quño